La iniciativa de la caravana surge de plataformas de solidaridad con los refugiados del País Vasco y de Navarra que contactaron con algunas otras plataformas y Madrid, concretamente la red de solidaridad acogida, nos lanzamos a hacer una convocatoria de encuentro estatal que se celebró el 5 de junio en Madrid donde decidimos la fecha de salida y organizar autobuses que viniésemos a Grecia. La idea de caravana tenemos que asumir que es de todos, porque todos hemos formado parte, todos hemos puesto nuestro grano de arena y una caravana de este tipo no sale si un montón de personas no le meten energías, entonces eso no vamos a poder transformar nada si no creamos una identidad colectiva y una manera de funcionar sana, democrática y en la que nos sentamos todos parte de este proyecto. Gracias. 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 La lucha sigue, cueste lo que cueste. Un ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Un ser humano es ilegal.